Hay quienes migraron, otros decidieron quedarse para defender su territorio. Los más golpeados lloran la partida de un ser querido. Rusia ataca a Ucrania con el máximo de su poderío. Fuerzas armadas que además de invadir, buscan a dos personas. El presidente Volodymyr Zelensky, el número uno en la lista de los más buscados por los rusos. Y la segunda es ella, Olena Zelenska, la primera dama. Felicitamos a todos en este día de San Valentín. Queremos decir, amémonos unos a otros y amemos a Ucrania. Esto fue el 14 de febrero, días antes de la invasión rusa a Ucrania. Un mensaje de amor a todos en su país que hoy cubra más sentido en la voz de una de las mujeres más influyentes del mundo. Ocupando el puesto número 30 en diciembre de 2019, fue incluida en la lista de los 100 ucranianos más influyentes del mundo. Coincidió con Volodymyr en el colegio. Comenzaron a salir en la universidad. Se casaron, tuvieron dos hijos. Ambos tienen pasión por la cultura y el humor. Incluso levantaron su productora y tiempo después, Olena fue incluida por su marido en el Consejo del Arsenal del Arte. Es arquitecta, guionista y activista. Antes de la guerra y en su rol de primera dama, Olena se dedicó a mejorar la educación entre los niños, eliminar las brechas sociales, erradicar la discriminación. Su trabajo calo hondo y sus mensajes llegaban a todos por igual. Comienzo una gran conversación sobre eliminar las barreras. Escuchémonos. Su preocupación por los niños no solo se quedó en mejorar su educación. También impulsó la reforma de alimentación en las escuelas ucranianas y en plena pandemia utilizó su cadena nacional para dirigirse a ellos. Estás aburrido, triste y no puedes ver a tus amigos o ir al cine. Pero sabes que la cuarentena es necesaria. Es por el bien de reguardar la salud de tus seres queridos. Sus videos son transmitidos vía Instagram. Es ahí donde muchos la consideran influencer. Una plataforma donde Olena tiene más de dos millones de seguidores y que hoy en medio de una guerra la utiliza para enviar mensajes a sus ciudadanos y ciudadanas. Este video ha sido uno de los tantos que ha publicado. Como activista e impulsora de la igualdad de género, les dedicó palabras de aliento a todas las mujeres que se quedaron combatiendo en Ucrania. Antes de la guerra, escribí que hay dos millones más de mujeres en Ucrania que hombres. Y ahora tomo un significado completamente nuevo. Porque esto significa que nuestra resistencia actual también tiene un rostro particularmente femenino. Mi admiración y reverencia ante ustedes. Antes su preocupación era la educación y las brechas sociales. En su itinerario no contemplaba una guerra de esta magnitud y tampoco que registraría la crisis migratoria más grande de la historia. Es la segunda persona más buscada por los rusos y al día de hoy nadie la ha visto. Solo se sabe que sigue en Ucrania y en compañía de sus hijos. Mi gente querida, ucranianos, los estoy mirando a todos hoy. Los veo en la televisión, en las calles, en internet. ¿Y saben qué? Son increíbles. Hoy no entraré en pánico ni lágrimas. Estaré tranquila y confiada. Mis hijos me están mirando. A mi lado mi esposo y yo junto a ti. Mantenerla con vida es prioridad para la inteligencia ucraniana. La inteligencia ucraniana significa un mensaje de lucha hacia Rusia. Una mujer que hasta donde se sabe se quedó en Ucrania resistiendo la guerra junto a su pueblo.